Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, un espacio donde la divulgación del conocimiento sobre el motor sport pues tiene cabida y se honra, siempre que se puede, una, dos, tres veces por semana, las que sean posibles. Hoy me acompaña mi absoluta falta de constancia haciendo algo en mi vida, y por eso llevo cuatro días sin subir vídeo y esta serie, el último capítulo, ni me acuerdo ya cuándo fue. Y también me acompañan mis ganas de alargar intros de forma absurda cuando el vídeo tiene que durar 10 minutos. Y me acompaña este pedazo de mí, creo que me va a permitir hacer muchas tonterías que probablemente alarguen los vídeos más. Pero este no, ¿vale? También me ha afeitado, han pasado muchas cosas, me ha afeitado y sigo teniendo cara de persona mayor. Bueno, pues yo, ¿qué quieres que haga? La vida me ha tocado así, yo, ¿qué quieres que haga? Que no me líes, Toro Rosso en 10 minutos. Temporadón del equipo italiano, mucho más arriba de lo que esperaba yo, por lo menos, y seguro que la gente en general por la calle no esperaba esto. Tú ibas preguntando por la calle en febrero a la gente, ¿vale? Y te decía, le decía, ¿dónde va a quedar Toro Rosso? A lo mejor lo cogías, iba por la calle, le agarrabas así del pescuezo, ¿dónde va a quedar Toro Rosso? Y ellos, pues, algunos asustaban, la mayoría. Pero los que te respondían decían que, bueno, en zona media-baja. Y sí, técnicamente el sexto puesto es zona media-baja, ¿vale? Porque el quinto sería media-alta, ¿no? Porque son 10 equipos. Pero evidentemente lo podemos considerar zona media-media, pero bien centra. No sé si a nivel de puntos, creo que también, pero en general a nivel de sensaciones ha sido la mejor temporada que yo recuerdo de Toro Rosso en su historia, ¿vale? O sea, han estado muy constantes, ha sido un equipo muy sólido. Yo no me lo esperaba porque después del movimiento de Honda a Red Bull este año, pues pensaba que Toro Rosso iba a quedar más como el banco de pruebas para el equipo mayor. Que al final es el objetivo con el que se creó Toro Rosso. Pero, sin embargo, se han mantenido muy bien. Se han mantenido muy bien y han quedado cerquísima de Renault en el Mundial de Constructores. Podían haber sido quintos perfectamente con una carrera más. Y, insisto, Renault, ¿vale? Renault, escudería oficial. Una de las marcas de automóviles más importantes del mundo, de los coches. No estamos hablando de cualquiera. También es verdad que Renault ha sido un desastre, ¿vale? Ya hablaremos de ellos en el siguiente vídeo. Pero que ha estado muy bien, Toro Rosso este año, muy bien. Y, por supuesto, no me voy a olvidar de los dos podios que han tenido esta temporada, ¿no? Siendo el único equipo, junto a McLaren, que ha conseguido un podio sin ser de los tres grandes. Lo cual, oye, tiene un mérito increíble. Pero es que Toro Rosso ha conseguido dos. El tercero en Hockenheim de Kiviat. Que decías, bueno, pues ya está, no lo van a superar. Y luego el segundo de Gasly. Sí, sí, de Gasly. Porque han pasado muchas cosas en Toro Rosso este año. El segundo de Gasly en Brasil, ¿vale? De una forma todavía para mí más bonita y más espectacular que el tercero en Alemania de Kiviat. Pero luego hablamos de ellos, ¿vale? Luego hablamos de los pilotos. Porque esta parte es para hablar del equipo en sí. Y, de verdad, me ha encantado Toro Rosso este año. Creo que ha sido el equipo revelación sin ninguna duda. Han ido creciendo en ritmo durante toda la temporada. A pesar de los cambios de pilotos, ¿no? No han perdido la constancia. Y, además, creo que en este tramo final de temporada. La experiencia de Kiviat y Gasly. Que no son dos rookies, precisamente, ya en Fórmula 1. Les ha permitido aspirar a un poquito más. A ser algo más que un banco de pruebas del equipo A. Algo más que un equipo de formación, ¿no? Lo es. Lo son. Y lo seguirán siendo. Pero cuando tienes a dos pilotos que ya tienen las puertas cerradas de Red Bull para prácticamente siempre, ¿vale? Porque cuando bajas, subir, creo que es imposible. Y este año creo que ha quedado claro. Bueno, luego hablamos del tema Kiviat al Boni y tal. Han demostrado que Toro Rosso, si tiene dos pilotos con cierta experiencia, puede estar un poquito más arriba de lo que el coche da, ¿no? Y eso ha sido... Y, de hecho, han acabado la temporada a un ritmo, no voy a decir semejante al de McLaren, pero sí muy cercano. Y ha habido carreras en las que Toro Rosso ha tenido más ritmo que McLaren, incluso. Han quedado lejos en Mundial de Constructores, por supuesto. Pero que han estado muy bien. Yo creo que nadie esperaba que Toro Rosso estuviera tan bien. Y, además, dejan claro que el motor Honda ya no es una broma, ¿vale? Creo que ya este año... Si el año pasado ya se demostró que hoy había mejorado bastante el motor Honda, este año queda claro que no es ninguna broma y que, de hecho, ya no es el peor motor de la parrilla. O sea, creo que ahora mismo es evidente que el peor motor de la parrilla es el motor Renault. Que no hay mucha diferencia, ¿vale? No estoy diciendo ahora que Honda sea muchísimo mejor que Renault, pero sí creo que las ha superado. Así que, como equipo, como estructura, como temporada, teniendo en cuenta las expectativas que había con Toro Rosso, lo que es Toro Rosso en esencia, que es un equipo formativo, que es una filial de Red Bull, creo que se merece en mínimo un 8, ¿vale? De nota media creo que se merece en un 8 a la temporada que han hecho. Luego, ahora vamos con cada piloto y cada cosa, ¿no? Pero, en general, el equipo creo que ha sacado todo lo que podía y un poco más para llegarle a luchar la quinta plaza Renault, que han sido sextos al final, pero podían haber sido quinta. Y luego, encima, con la guinda de los dos podios, pues, es que podía ser un 9 incluso. O sea, es que podía ser hasta un 9, ¿vale? Porque, en el fondo, no sé qué criticarle a Toro Rosso. Se me ocurren muy poquitas cosas que criticarle. 8, lo dejo en un 8 por... Por yo qué sé. Pero no se entendería la temporada de un equipo sin sus pilotos, ¿no? Y, en este caso, Toro Rosso, oye, pues, iba con confianza este año. Han dicho, nosotros dos no, vamos a tener 3. Pero aquí solo vamos a hablar de Kibiat y de Gasly, ¿vale? Son los dos que han acabado la temporada. A Albon le metemos luego en Red Bull. Así que luego haremos un poquito un crossover de comparativas. Pero a Albon le dejamos para Red Bull. Bien, empezamos por Kibiat y su temporada ha ido de más a menos. Creo que, evidentemente, hemos visto un Kibiat que empezó muy bien. Es verdad que con un compañero rookie y que, aun así, tampoco le sacó una gran diferencia, ¿no? La diferencia de puntos principalmente se basó debido al podio de Hockenheim en esa carrera tan loca. Pero estuvo muy bien Kibiat, sobre todo comparado al Kibiat que dejó la Fórmula 1 en 2017, bueno, que la dejó. Que le dijeron, oye, vas a dejar la Fórmula 1, ¿verdad? Eh, no, sí, le echaron. Así que es cierto que tenía un ritmo similar, pero me alegró ver la recuperación moral de Daniel Kibiat. Un piloto que yo he dicho varias veces, creo que es muy bueno, de verdad, creo que es un muy buen piloto. Pero que necesitaba recuperar la confianza. Y me sorprende que la haya conseguido recuperar en el entorno Red Bull, ¿no? Porque ya sabemos lo que le han hecho. Pero lo ha hecho, este año lo ha hecho. Es verdad que tenía poca presión comparado con la temporada 2016 o 2017. Pero no me lo esperaba que pudiera volver a ser, no su mejor versión, porque no es la mejor versión de Daniel Kibiat, la que hemos visto este año. Pero sí algo que se va acercando a lo que fue. Insisto, ha hecho una temporada, creo que bastante buena. Al final ha quedado en el Mundial un poco atrás, el décimo tercero, ¿no? Con 37 puntos, pero bueno, ha estado muy cerca, ¿no? De ese top 10 que ha estado con 50 puntos, si no me equivoco, 52 que consiguió Checo Pérez. No ha estado muy lejos del asunto. Y desde luego la comparación con su compañero en el tiempo que estuvieron juntos, que aquí sí sería con Albon, salió positiva a su favor. Pero si he dicho que su temporada va de más a menos es por los amagos que ha tenido del regreso del Torpedo, ¿no? En un par de circunstancias de esta temporada. Recuerdo ahora mismo en México, en la última curva, creo que fue a Julken, que le saca de pista y le adelanta. Y me parece que luego lo hizo también en Austin, ¿no? No sé, sé que lo hizo en dos carreras consecutivas, creo que fueron México y Austin, si me equivoco me lo decís. Y que le cayeron sanción en las dos, ¿vale? Y son jugadas, son maniobras que dices, Daniel, por favor, o sea, lleva ya bastantes años en Fórmula 1, vamos a intentar no tocarnos con los compañeros para adelantar, ¿no? Pero bueno, es parte del carácter del ruso, ¿no? Es parte de su forma de pilotar, que es tan agresiva como bonita a veces. O pasa que otras veces no, se lleva a los compañeros por delante. Pero también es de esos rasgos, de esas características que hacen a un piloto único, ¿no? Y que hace que una persona, pues, le genere empatía, ¿no? A mí, Daniel Kvyat, me gusta esa personalidad. Es verdad que a veces se pasa de sucio, pero me gusta que sea un piloto agresivo sin ser tampoco extremadamente sucio, de verdad. Creo que a veces fallan maniobras, pero no lo considero extremadamente sucio. Y además nos ha dejado uno de los mejores momentos de la temporada, que es en Abu Dhabi, cuando empezó a imitar a Romain Grosjean en el paddock. En fin, que me ha gustado bastante la temporada de Daniel Kvyat. Me quedo con ese podio de Alemania en esa carrera tan loca, ¿no? Y con esa forma, con ese Team Radio, con esa forma de Daniel Kvyat de hacernos ver cómo se recuperaba un deportista, ¿no? Cómo, después de haber estado en momentos muy bajos. O sea, Toro Rosso este año tiene las dos historias de superación más grandes de la parrilla junto a la de Kubica en Williams, ¿vale? Por otras circunstancias. Pero, tanto la historia de Kvyat como la de Gasly, que ahora hablamos de ella, son de capítulos aparte en Netflix. Y después de toda esta chapa sobre Kvyat, mi nota en general, yo le daría un 6, ¿vale? Empezó la temporada para darle un 8, pero le ha acabado para darle un 5 muy raspado. Así que la media, pues para mí es un 6, sería un 6 y medio. Pero como no estoy dando decimales, pues lo dejo en un 6, ¿vale? Creo que no es una mala nota. Y espero más de Daniel Kvyat de año que viene. Y espero que huya de Toro Rosso, porque es evidente que ni él ni Gasly, del que ahora hablamos, van a subir, ¿vale? Otra vez al equipo Red Bull. Me da esa sensación, ¿vale? Yo, de hecho, a mitad de temporada, cuando suben a Albon, a Red Bull, yo comenté, hice un vídeo incluso, que el que más se lo merecía en ese momento es Kvyat, porque estaban en igualdad de condiciones, más o menos. Kvyat un poquito por delante, obviamente por experiencia. Y el piloto que tenía experiencia, sabía lo que llevaba en un Red Bull y llevaba más tiempo en Fórmula 1, era Daniel Kvyat, ¿no? Pero en Red Bull apostaron por Albon, para mí era un gesto claro de que el que baja... O sea, fue una forma de decir, cuando bajáis a Toro Rosso, olvidaos de volver a subir a Red Bull, ¿no? Porque en ese momento, de verdad, y me alegro mucho por Albon, y lo está haciendo muy bien en Red Bull, ya hablaremos de él, pero en ese momento, el que se lo merecía, de verdad, es Daniel Kvyat. Y entonces, creo que ni él ni Gasly van a tener la opción de volver a subir a Red Bull. Así que, veremos. Veremos en qué se convierte también Toro Rosso año que viene, porque para empezar, será un Alfa Tauri, no va a cambiar nada más que el nombre, pero sabemos que Onda tiene ganas de hacer un propio equipo oficial, ¿vale? Tiene ganas de hacer su propio equipo oficial, y a Toro Rosso les gusta. Y creo que a Red Bull tampoco le importaría mucho vender Toro Rosso, teniendo en cuenta la falta de talento joven que tienen ahora mismo en el radar. Así que veremos qué pasa, porque a lo mejor, en 2021 o en 2022, Kvyat y Gasly se encuentran como pilotos oficiales y titulares de la escudería Onda, ¿vale? O del equipo Onda, y serían otras palabras. Y ahora vamos con Pierre Gasly, y podríamos hacer un vídeo entero hablando de Pierre Gasly. No lo voy a hacer, porque ya me voy a pasar de 10 minutos, pero no me quiero pasar de 50. Así que, habría que decir que la evolución del personaje de Pierre Gasly, o sea, si esto fuera un RPG o esto fuera una serie, la evolución del personaje de Gasly no te la afirma ni Juego de Tronos. O sea, estamos ante el piloto que peor rendimiento ha mostrado probablemente en la historia de Red Bull, del equipo Red Bull, sobre todo desde que Red Bull es un equipo competitivo, junto a una resurrección que se produjo gracias en parte al descenso al equipo B, a Toro Rosso, que le ha permitido recuperar la confianza y volver a ser un piloto rápido y con garantías, ¿no? Es una historia, de verdad, de ejemplo deportivo. Yo ya sabéis que no soy especialmente fan de Pierre Gasly, lo dije antes de que empezara la temporada, que yo no le veía en Red Bull, que le habían subido demasiado pronto, que Red Bull cometía un error no habiendo confiado en Carlos Sainz para ese asiento, lo que pasa es que ya sabemos que como Carlos Sainz se quiso ir en su día, pues ya le hicieron la cruz y tal, funciona así Red Bull, pero yo lo vi precipitado, lo vi precipitado porque Pierre Gasly no le consideraba un piloto que estuviera ya hecho para competir en Red Bull y mucho menos para competir con una bestia como Max Verstappen, que te tiene que comer psicológicamente, ¿vale? Porque es muy bueno. Aun y con todo eso, Pierre Gasly me decepcionó, ¿vale? Me decepcionó y su primera mitad de temporada con Red Bull, insisto, creo que es el peor piloto, el piloto, no el peor piloto que ha pasado por Red Bull, a lo mejor no, pero sí el que menos rendimiento ha demostrado de largo, ¿vale? Entonces, yo pensaba que ya era un juguete roto, Pierre Gasly lo digo de verdad, yo pensaba que, bueno, se ha encargado la carrera deportiva de este muchacho, le han sometido a una presionada que no estaba preparado, no sabemos qué tenía ese Red Bull, ¿vale? No sabemos si es que ese Red Bull estaba hecho 100% para la forma de conducir de Max Verstappen, no lo sé, no lo sabremos nunca, pero no era normal, ese rendimiento no era normal. Y en una maniobra relativamente habitual del equipo Red Bull, decidieron descender a Daniel Kivati, voy a decir si eso ya lo hicieron en su día, decidieron descender a Pierre Gasly, a Toro Rosso, y subir a Alex Albon, ¿no? Que lo ha hecho, pues, que lo ha hecho bastante mejor que Pierre Gasly. No es que haya competido a Verstappen, no lo ha hecho tampoco, pero sí ha podido competir con los de su league, ¿vale? O sea, recordemos que Pierre Gasly, salvo en Silverstone, que sí tuvo unas cuantas maniobras junto a Vettel y tal, casi en ningún momento competía contra los otros 5 del top 6, y muchas veces ni siquiera era capaz de adelantar a un Toro Rosso, ¿no? Yo recuerdo en Australia, en la primera carrera, pasa es que era la primera y todos lo veíamos con otros ojos, no fue capaz de adelantar a Kivati, quedó fuera de los puntos, si no me equivoco, quedó un décimo. No estaba y muchas carreras se quedaba detrás de algún McLaren y no podía adelantarlo, tardaba mucho en adelantarlo, no estaba, no estaba ni siquiera al nivel mínimo del coche, entonces era entendible el cambio y cuando te bajan a Toro Rosso, el precedente que teníamos era el de Kivia, en el año 2016, donde su rendimiento deportivo cayó por completo, ¿vale? Fue un piloto prácticamente depresivo, ¿no? Un piloto que no sé, que estaba años luz de lo que había llegado a ser y yo me esperaba pues que pasara lo mismo, esta vez con Pierre Gasly, que perdiera toda la confianza en sí mismo y que pues lo hiciera tan mal que este año 2020 no fuera ni a ser piloto oficial en Fórmula 1 y por suerte me equivoqué. Me equivoqué y su rendimiento Toro Rosso ha sido muy bueno, de hecho ya lo dije alguna vez, pero creo que en Toro Rosso ha sido mejor Gasly que Albon y que Albon ha sido mejor en Red Bull que Gasly, son dos cosas que han pasado este año y lo que ha conseguido hacer Pierre con el Toro Rosso es muy, muy, muy meritorio. Así que me alegro, de verdad, Gasly no es un piloto que me encante, no le considero que vaya a estar en la liga de los Leclerc, Verstappen e incluso Russell en los próximos años, pero es un piloto válido, es un piloto válido y creo que lo ha demostrado en esta segunda mitad de temporada, pero veremos, porque las puertas de los grandes en Fórmula 1 se abren una vez, que se abran dos es muy complicado, así que veremos si tiene suerte y en algún momento puede volver a Red Bull, creo que imposible, pero quizás fichar por algún otro equipo grande, no lo sé, ya veremos, pero ahora mismo lo tiene complicado, las cosas como son, porque insisto, las puertas de los equipos grandes se abren una vez y si fallas, no se abren otra vez y si no, preguntarle a Chocopel. Así que en general, la nota que le doy a Pierre Gasly, de verdad, si me preguntas hasta que está en Red Bull, le doy un 1, le doy un 1, pero es que sus actuaciones con Toro Rosso han sido de 9, así que como yo soy de tirar a lo bueno siempre, porque soy una persona positiva, que intento desprender amor, 24 horas y 7 horas diarias, le voy a dar un 6. También le doy un 6 a Gasly, es que ha acabado muy bien la temporada y ese segundo puesto en Brasil, ese culmen a la historia de superación deportiva, que ha supuesto para Pierre Gasly esa temporada, esa carrera, perdón, del Gran Premio de Brasil, creo que merece mínimo un 6, lo que pasa es que hay que tener en cuenta todo lo mal que lo hizo con el equipo Red Bull. Y hasta aquí, Toro Rosso en 10 minutos, este capítulo ha quedado más largo que el resto, pero bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para que me digáis lo que opináis de Toro Rosso, lo que opináis de Gasly, lo que opináis de Kiviet, lo que opináis de Mimicro, que creo que suena muy bien, yo estoy haciendo pruebas y de verdad, creo que he ganado bastante en términos de calidad auditiva, es verdad que lo que digo son las mismas tonterías de siempre, pero ahora suenan mejor, y si queréis comentar lo raro que estoy sin barba, pues, pues hacedlo, porque yo me veo rarísimo, de verdad, me veo muy raro, me cuesta mucho acostumbrarme a cuando me afeito del todo, lo hago muy poco, pero cuando lo hago, no sé por qué lo hago, si no me gusta.